si esto está bien, vamos a darle acá a ejecutar, vale, ejecutamos, pues nos debería salir si hay errores, si no hay errores, que se debe cambiar o no, en este momento me está diciendo que si autorizo dar accesos a todo este código que se está presentando, si, yo le digo si, no hay problema, vale, es una persona confiable el que está trabajando este código, todo esto viene en un código confiable, ejecutar este script, si, confirma que confía en ese proyecto, es que si no, desde acá también pueden estar haciendo algún tipo de virus, virus web, para que estén controlando sus datos, vale, ahora en este editor nuevo, tan pronto usted le ejecuta, por acá está viendo, si, los distintos elementos y los está llamando para consola, bien, yo en este momento ni siquiera lo quiero llamar en consola, lo quiero exponer ya a producción, a trabajar, vale, creo que no tengo errores, lo guardo, también le puedo dar ejecutar, si cometieron algún error y no se les quita, lo pueden depurar, vale, acá lo puede ejecutar, para guardar, podemos darle, guardar control S, con control S, mire, control S, le doy, control S rápidamente, acá me apareció una pestañita, control S, guardando, y con control R, lo puede también ejecutar, control R, y ahí se está ejecutando, vale, se ha ejecutado, y, entonces, pues, por aquí, en la ejecución, no sé si ha aparecido, quedó grabado, no me di cuenta, por tanto, de decir, control S y control R, acá de ello ya habrá aparecido, la ejecución de esta vaina, vale, decíamos que 4 por 0, ¿cuánto nos da? 0, está bien, 7 por 2 da 14, de por 2, ah, porque era dividido entre 100 la fórmula, ¿cierto? la fórmula era dividido entre 100, entonces, sí, 70 por 20, quité el 100, y sale ahí 14, ¿vale? creo que está bien, por ahí, 115 por 16, 115 por 16, bueno, hagamos como un ejercicio de, un ejercicio de, aquí de, como prueba, entonces, 115 por 16, dividido entre 100, da 18,4, 4, 18,4, ¿vale? parece que sí está bien, parece que sí está bien, lo que se está generando, ¿en dónde? en la línea 15, entonces, la línea 15, sí, nos está trayendo todo lo que viene de impuesto, acá viene impuesto, y la línea, la siguiente línea, la línea 16, nos va a traer todo lo que está saliendo de precio más impuesto, todo lo que sale por acá, precio más impuesto, ¿vale? de esa documentación, o se implementar, ¿dónde se podría gestionar? ustedes, en este momento, deben estar viendo una materia, los que están viendo ATSO, deben estar viendo unas materias que es de, la fase de licitación, fase de, a, a, a hacer los requerimientos del cliente, lo que son los requisitos funcionales, los requisitos no funcionales, generar un diagrama de ganas, un diagrama de tiempo para la producción de su proyecto, generar un VML, casos de uso, generar el BPMN, Business Process Model, generar su BPMN, ¿vale? entonces, dentro de eso, en esa área, que pueden verla este trimestre, o el otro trimestre, o en otro trimestre, ¿vale? en esa área, yo he subido varias, como varios, plantillas, se han subido varias plantillas, para que puedan usar en esas plantillas, en el caso de esas fases de, elicitación de su cliente, de la fase de, requerimientos, de cómo hacer el proyecto con su cliente, esa, 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 esa formación la tienen que ver, o la están viendo, en alguna ocasión les dije que podían sacar desde hojas de cálculo, dale acá cliccito, y de una plantilla, esa es una forma, o también desde acá, acá nuevo, pueden sacar desde hojas de cálculo, ¿vale? y acá unas plantillas, ahí hay una plantilla que les puede servir mucho para, tengo varias plantillas, ya sé, ahí hay una, una plantilla que les sirve para hacer los diagramas de Gantt, por acá está la de diagramas de Gantt, para que se acuerden, y en la plantilla de diagramas de Gantt, yo vería una funcionalidad, a todo este Apps Script, que aprendimos a hacer, no es la única, de esto, ustedes pueden trabajar, hasta en sus trabajos, pueden empezar a generar Apps Script, para automatizar procesos que sean repetitivos, ¿vale? pero en esa plantilla, por acá, tenía una columna que era porcentaje de la tarea completado, o días reales laborados, entonces el porcentaje de la tarea completado, si notan aquí, en sí es una fórmula, ¿sí? su porcentaje total sería cuánto? el porcentaje total sería el 100%, y ese porcentaje total, usted lo va a dividir entre ¿quién? entre su EDT, sus eventos, ¿sí? que estén desarrollando de trabajos, ¿vale? los X eventos que usted esté trabajando, yo acá yo los definí en un evento, un primer evento, definí un segundo evento por aquí, ¿vale? entonces yo acá definí como una plantilla, 10 eventos que se van a hacer, y cada evento a su vez, cada ET, tiene también, en sí, 10 acciones que se van a ejecutar, entonces si vemos que este tiene 10 acciones, ¿vale? ustedes pueden variar esto, si cada EDT, yo lo defino que tiene el mismo porcentaje equitativo, en porcentaje, ¿vale? entonces cada EDT tendría que tener un porcentaje de ¿cuánto? del 10%, porque son 10 EDTs en total, y me van a sumar 100%, ¿vale? esos EDTs, ¿vale? entonces dentro del EDT de primero, tengo 10 acciones, 10 tareas que cumplir, o sea que cada uno va a tener un 1%, no se me pueden pasar de un 1%, acá se me están pasando, porque cada acción de esos EDTs, se están cumpliendo de acuerdo a los días de la semana, creo que acá se me está pasando este, ahora sí ya está quedando 1%, 1%, 1%, 1%, 1%, no, acá hay la marrilla, ¿vale? ahí hay unos días de más que se le están colocando la semana, porque son, cuando usted hace una planificación en un calendario, debe postular días para eventualidades que le lleguen a pasar en su proceso, si tengo toda esta sumatoria, me van a dar acá el 10%, entonces yo diría, que una cosa, un ejercicio muy bueno, que podría salir, ¿de qué? de hacer todos estos apps scripts, con esa formulita que desarrollamos, es, por ejemplo, que usted vaya definiendo, si cada acción de esos EDTs que está cumpliendo por allá, el EDT 1.1, ¿sí? si fue cumplido o no fue cumplido, si no fue cumplido y está a menos de un 1%, o sea, ya estoy metiendo un condicional, si está a menos de un 1%, ¿qué haga? envía un correo electrónico a la persona que debía estar responsable de eso, miren que acá tenemos una hoja, segunda hoja de cálculo, recursos humanos, y en recursos humanos, la idea es que usted acá vaya colocando el nombre del responsable, que está haciendo el nombre de la persona responsable, para ser el funcionario programador 1, o el funcionario programador 2, ¿quién es? tal persona, ¿vale? creo que aquí a mano derecha, entonces, en esta, en esta plantilla, faltaría a mano derecha colocar correo electrónico, y a mano derecha colocar el teléfono, ¿vale? el correo electrónico corporativo, corporativo, ustedes están en una corporación, la corporación SENA, entonces debería ser su correo corporativo MISENA, pero si están en una empresa privada, pues el correo privativo de X persona, idealmente que sean correos Gmail, porque pues todo esto vamos hablando sobre la ofimática Google Docs, sobre la ofimática Google, ¿vale? entonces, pues aquí me faltaría de pronto el correo electrónico, colocamos el correo, y, pues, con esa formulita que venía de dónde, que venía de por acá, y en nuestra Asescript, si no se está cumpliendo, que es el 1%, pues que se genere, por ejemplo, un Asescript, donde se está enviando a los responsables que no están cumpliendo eso, y también al CEO, por ejemplo, al director, los directores a los que auditan el cumplimiento de KET, ¿vale? si se está cumpliendo o no, entonces, puede ser una fórmula de aplicación para sus trabajos que están desarrollando sobre la fase de licitación, requerimientos no funcionales, funcionales, cuando ustedes van a generar su diagrama Gantt, o sus diagramas de tiempo, esta plantilla les puede ayudar mucho, mucho, miren, aquí están los nombres de los responsables, por ejemplo, acá está el nombre del proyecto, ¿cuál es el objetivo de esto? de un diagrama Gantt, visualizar los tiempos, observar tareas, dependencias, hilos, eventos, actividades, y fuera de eso, con esta parte que se explica de las apps de script, bueno, la fecha, desde cuándo hasta cuándo debería estar este proyecto desarrollado, con las apps de script, generar unas alarmas a sus correos electrónicos, de si no se está cumpliendo, por qué no lo están cumpliendo, los responsables, o unas alarmas a las personas, personal de auditoría, este es el hace script de esto, ¿cierto? sí, llamado a script, llamado a hoja de cálculo, me faltaba el data, este lo coloqué, creo que es, ah sí, está dentro de mi cuenta, está dentro de mi cuenta, vamos a colocarle un nombre a este proyecto, 01, ¿listo? GAS 01, me faltaba colocarle nombre a ese proyectico por acá, voy a empezar a ampliar el espectro de todas las bibliotecas y servicios que me puede traer esto, entonces, quiero que me traigan los servicios de quién, por ejemplo, que me traigan los APIs de Drive, ¿vale? quiero que las añada, y vamos a ver acá que se están sumando, mírela, acá se está sumando, quiero que también me añada las APIs de quién, Google Analytics API, si les quisieran, las de Gmail, ¿vale? para este caso, quiero que me sume las APIs de quién, de Drive, por ejemplo, Drive, las APIs de Drive, por ahí, busquemos los Google Drive, ¿dónde están las cheats? Google Cheats, estamos sacando, esto es un cheat, viene un cheat, entonces, sumemos esa cheat, puede ser, acá servir, y las APIs de Drive, ¿dónde están las de Drive? por ahí, ven, están las APIs de Drive, Google Drive, ¿dónde quedó? las de, actividad es Drive, no, una API, esta Drive Activity API, puede ser esa, pero me parece que hay una que es Google, Drive API, no la vi, bueno, entonces, traigamos esa Drive, esta Drive API, Activity, ¿vale? entonces, si notamos, acá nos están sumando, algunas, servicios, de las APIs, de Drive, Gmail y Cheats,